The Galaxy Music Ay, 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 la, 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 la. Si no te te maltrato, eso no lo voy a hacer yo. Yo nada más te digo para que sepan de que no. Yo no me voy a rejar, yo no te voy a tocar, si pruebes te pocha yo te dejo en tu lugar. Yo a ti no te miro y eso duele más. Verme tú con otra, eso huele más Sante volar la hoja, eso huele más A mí me huele, pero a ti te huele más Te huele más Yo fui a la primera, yo no fui a primero A inventar conmigo y saber, soy espectajero Soy espectajero Te fui sincero, te fui sincero Siente espectajero y no te miro, eso huele más Verme tú con otra, eso huele más Sante volar la hoja, eso huele más A mí me huele, pero a ti te huele más Te huele más Vamos a ver que sale más más trivial Entre tú y yo, vamos a ver quién sale peor Entre los dos, vamos a ver quién le descarga más Oficiame pa' que te haga la asfixia Niña, no yo te pase por al lado Niña, un tremendo perro cañón Niña, ese rato tú estás inflando Niña, inflando al perro Oye, mira cañón Oye, mira cañón Yo no estoy loco Oye, yo soy el número uno en Cuba Eso te lo dice el chulo y el choco Y go, 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 go Ya me huele más A mí me huele, pero a ti te huele más Te huele más Mira, mira, mira ¡Eh! Si tú sabes que no te miro Si tú sabes que no te toco Que tú es nosotros andamos mal Si yo con el chulo es el choco Yo a ti no te miro y eso duele más Verme tú con otra, eso huele más Salte por al lado, eso huele más A mí me huele, pero a ti te huele más Te huele más Mira, 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 mira La Alacia, el M.S. Brand, el Johnny Ya, ya, ya El M.S. Brand, el Johnny El Camel El, el Bago El M.S. Johnny Yuson, bro M.S. Johnny, Yuson, bro El Brand, la Alacia La Alacia, loco Ya, 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 ya